Una recombinación del material genético del virus, este virus se recombina con otro virus, van a aparecer entonces nuevas características, esas nuevas características denominan un chif antígeno, un cambio mayor, ya hay una nueva célula, y eso es más serio. Eso es mucho más serio, y es tan serio, y aquí lo podemos ver, el humano tiene su virus influenza, las aves tienen su virus influenza, normalmente van por cuerdas separadas, pero si existe, y existió, hace tres años, un animal donde la cepa humana con la cepa de ave se recombinaron, aparece una nueva cepa, totalmente diferente a las originales. Y si esta cepa, no siempre es así, si esta cepa puede pasar del animal al humano, el humano no tiene ninguna experiencia contra esta nueva cepa, no tiene ninguna memoria, porque es nueva, y por lo tanto si infecta al humano, el humano se va a enfermar. Y recuerdan ustedes, cuando hubo esta H1N1, mal llamada fiebre porcina, ocurrió que había personas que eran más susceptibles que otras a desarrollar un cuadro grave, hasta mortal, por ejemplo los obesos, o las gestantes. En ellas por ejemplo la enfermedad fue seria, y en realidad la persona fue más denigna, pudo tener algún grado de gravedad sí, hasta que el humano logre tener contacto, logre hacer memoria contra esta nueva variante, mientras ocurra eso, esta nueva variante va a originar enfermedad grave o seria en el humano. Entonces, ¿de qué le vale el virus hacer esto? Las personas que fueron afectadas por este virus, por esa nueva variante, en un momento tenían el virus y lo eliminaban, y lo infectaban a otra persona. Finalmente, supongamos que esa persona se curó, pero ¿cuántos contagió? A 8, a 10, a 15, a 20, a 50. De esas 50 infectadas, de repente la mayoría o todos se sanaron, pero ¿cuántos se infectaron? Y el virus sigue circulando. Entonces, ¿qué gana el virus haciendo este cambio indigénico? Seguir viviendo. Esa es la estrategia de los organismos, seguir subsistiendo. Y el organismo es exitoso. Mira, han pasado tantos siglos y el humano no ha podido eliminarlo. Los otros mecanismos es en el procesamiento de presentación del antígeno. Puede ser aquí, a nivel del protosoma, puede ser a nivel de la transferencia de los péptidos que se han generado del protosoma del citosol hacia el retículo endosplamático vía TAP, o de la presentación del antígeno asociado a la molécula del complejo mayores de descompatibilidad. ¿Quién tiene estos mecanismos? Si toman a los virus humanos, ahí está en barrio. Virus ahí está en barrio. A nivel de protosoma. A nivel del TAP, el virus de herpes, herpes simplex. Y a nivel de la incorporación hacia la molécula de clase 1, el virus, el síntoma de los virus. Un tercer mecanismo y el último que vamos a explicar de virus, es que cuando una célula es infectada por cierto virus, por ejemplo este es infectado por el virus Aistem Barre, lo que hace el Aistem Barre es generar que esta célula produzca una molécula similar a IL-10. Algunos le llaman virosina. Y este IL-10 sabemos nosotros que tiene un efecto inhibitorio de la activación del macrófono. Entonces el macrófono va a ser frente a esta célula. Para eliminarla, esta citosina hace que eso no ocurra. Y por lo tanto esta partícula viral se va a seguir multiplicando y va a infectar a la célula. En el caso del virus, el poxvirus, hace una estrategia de repente un poco más elegante. ¿Qué hace? Receptores. Receptores para estas quimiocinas que libera este macrófono. ¿Qué receptores? Receptores P-L1 y interferon gamma. Los libera como señuelos. Entonces estas moléculas solubles van a interaccionar con estas otras moléculas. Pero como están solubles, no van a dejar de su función sobre la célula. Y por lo tanto el virus va a poder seguir multiplicándose y ocasionando daño en los pedidos. Este y otros mecanismos entonces emplean los virus para hacer frente a la respuesta impunitaria. Y por eso es que seguimos teniendo infecciones virales en las personas. El otro gran grupo son las bacterias, y dentro de las bacterias vamos a hablar de las bacterias extracelulares. Estas bacterias extracelulares pueden ocasionar daño, pero nosotros hacemos una inmunidad innata vía tres mecanismos esenciales. Antigua o complemento, famositosis y inflamación. Si eso es insuficiente, la inmunidad adquirida tiene que ver esencialmente con inmunidad humoral, pero la inmunidad celular también interviene. Y vamos a ver cómo interviene esta inmunidad humoral. Perdón, celular sobre la humoral. Uno de los punks más importantes dentro de las bacterias, grandes negativas, es por ejemplo el EPS. Este EPS activa a macrófagos. ¿Por qué? Porque este macrófago es capaz de reconocer al EPS vía el receptor tipo TOL4. Como parte de esa interacción entonces en el EPS de la bacteria y el TLR4, este macrófago va a liberar citocinas y el E1 y TNF alfa. ¿Sobre quién van a actuar estas dos citocinas? Sobre las células hepáticas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que estas células hepáticas producen proteínas de fase aguda. ¿Cuál es la proteína de fase aguda más importante? La proteína C reactiva. Entonces un proceso inflamatorio, un marcador de inflamación de proteína C reactiva. Recuerden que esta proteína C reactiva es capaz de oxonizar y activar complementos. Entonces este mecanismo de inmunidad es importante para tratar de eliminar a estas bacterias por este mecanismo. Además hemos dicho nosotros que se puede activar el complemento por la vía alterna o por la vía de las lectinas. O por la misma proteína C reactiva. Se activa y entonces como parte del proceso de activación se van a producir varias moléculas. Dentro de ellas tenemos las anafilotoxinas, C3A, C5A y C4A. Estas van a actuar sobre los mastocitos. Estos mastocitos lo que van a hacer es liberar productos preformados. Estos productos preformados van a actuar sobre el vaso sanguíneo, van a aumentar la permeabilidad macular y van a permitir eso de que las células que circulan por el vaso sanguíneo salgan hacia el foco infeccioso. ¿Quiénes saben? Por ejemplo, los polimorfos nucleares. ¿Qué otro mecanismo es el mecanismo inflamatorio? Todos esos son pumps que pueden originar entonces una reacción por parte de los macrófonos. Estos macrófonos van a liberar IL-2. Hemos visto para el caso del virus que IL-2 activa a la célula NK. Y esta célula NK como respuesta a su activación va a producir interferón gamma. ¿Y sobre quién va a actuar interferón gamma? Sobre estos macrófonos. Y sobre el polimorfos nucleares que están saliendo del vaso sanguíneo hasta el foco infeccioso. De esa forma entonces tenemos nosotros que se están generando anafilotoxinas, se están generando un gradiente de migración de células proinflamatorias hacia el foco infeccioso. Se están activando células NK y se están activando fagocitos, que son los que van a participar en el proceso de fagocitosis. El proceso de fagocitosis y de división de bacterias está bastante estudiado. Lo primero que tiene que hacer el fagocito es interactuar con la bacteria, reconocer su pump, internalizar la bacteria, formarse el fagosoma, y luego formarse el fagorizosoma. Una vez que se ha formado el fagorizosoma, lo que va a ocurrir es que se va a destruir lo que está en el interior del fagorizosoma. ¿Qué vía? ¿Vía de enzimas hidrolíticas o vía el astallido respiratorio? En el caso de la inmunidad ya no innata, sino de la inmunidad humoral, lo más importante son los anticuerpos que se están generando. Estos anticuerpos tienen propiedades neutralizantes y piden que la bacteria interactúe con su receptor y piden que esta bacteria pueda dañar a la célula con la cual interactúa. Pueden también estos anticuerpos tener un efecto ausonizante, recubren al microorganismo, y luego eso contribuye al proceso de fagocitosis. Ya nos adelantamos, pero miren qué importante es que esta célula B, que se ha diferenciado a la célula plasmática y que está produciendo anticuerpos, no solamente se quede en los IgM, sino sea capaz de hacer un cambio de isotipo hacia un isotipo que pueda interactuar con un fagocito. Que este fagocito tenga receptores para el FC de esta molécula. Si no tiene receptores, entonces de nada vale que esta molécula sea interactuada por los anticuerpos. Y luego tenemos lo que hemos visto, pero ya en este caso, la activación vía anticuerpos, la activación del complemento. La activación del complemento por anticuerpos puede generar la lisis del microorganismo de la bacteria, de la bacteria intracelular. El tema aquí es puntualizar, seguramente en la clase de la semana pasada les deben haber comentado, que el complemento es efectivo para alisar, formar el MAC sobre bacterias gran negativas, no sobre gran positivas. Por el tamaño del péndido glucano que tiene la bacteria gran positiva, que es mucho mayor que la gran negativa. Cuando se afecta, por ejemplo, la producción de complemento, una de las bacterias a las cuales se hace susceptible, el humano es Neisseria, por ejemplo. Neisseria es una bacteria gran negativa. En cambio, las bacterias que dan positivas el complemento a ese nivel del lisis no tienen ningún efecto. El otro mecanismo es que se produzca CTV como obsonina y se producen las anafilotoxinas para atraer neutrófilos al foco infeccioso. La naturalización de toxinas es lo que acabamos nosotros de mencionar. Una bacteria que produce toxinas, además de las comentadas al inicio de clase, es Clostridium tetanus, por ejemplo. Clostridium tetanus produce una toxina muy potente que origina una enfermedad conocida como tetanus. Entonces, el papel del anticuerpo es neutralizar la toxina e impedir que la toxina alcance su célula blanca. Y por lo tanto no existe la enfermedad. Esto, vamos a pasarlo, lo vamos a explicar. El otro aspecto que interesa reseñar es el papel en la inmunidad humana que cumplen los linfocitos T cooperadores CD4. Necesitamos nosotros que participen estos linfocitos porque si no participasen en estos linfocitos B solamente tendrían células plasmáticas productoras de higiene. Y lo que necesitamos nosotros es células plasmáticas capaces de producir no solamente IgM que pueden participar en la activación de complementos, sino que necesitamos que participen otros isotipos que participan en otros eventos como puede ser la neutralización de toxinas. ¿Quién interviene en neutralización de toxinas? IgG y IgA. Si no hubiese ese cambio isotipo promovido por el linfocito T CD4, entonces no podría el sistema inmunitario neutralizar toxinas. Se quedaría en la etapa de activación de complementos. Y además se va a generar interferón gamma, se va a generar neutrófilos, se van a activar neutrófilos y se va a inducir la inflamación vía el factor del necrosis tumoral. De esta forma entonces... De esta forma entonces la célula virgen CD4 específica puede diferenciarse ante H1 importante en las infecciones contra bacterias intracelulares, contra hongos intracelulares, hacia TH2 importante contra el mintos y esta, que es una supuración relativamente reciente, TH17 que es importante contra bacterias extracelulares y hongos vía la citocina IL-17A y IL-17F, por ejemplo. ¿Cómo evade la respuesta inmunitaria estas bacterias intracelulares? Un mecanismo bien estudiado es la formación de cápsulas. Un segundo mecanismo es la variación de antígenos de superficie, la inhibición de algunas proteínas de complemento y la inactivación de algunas moléculas de anticuerpos, por ejemplo la IgEA. El único ejemplo para el caso de bacterias intracelulares, aquí está, es el neumococo, es el estretococo de neumonio. El estretococo de neumonio, para evadir la respuesta inmunitaria, produce cápsula. Si produce cápsula evita la fagocitosis. Entonces tiene que haber inmunidad adquirida, tiene que haber anticuerpos que reconoce porque es la cápsula y eso permite luego la fagocitosis posterior. Entonces ese es un buen mecanismo que tiene el neumococo para evadir la respuesta inmunitaria. El otro mecanismo es que este neumococo cambia sus antígenos de superficie. Se estiman alrededor de más de 90 los serotipos existentes para neumococo. De tal forma que cuando un individuo es infectado por el neumococo, el individuo en algún momento dado puede producir anticuerpos contra esta variedad del neumococo y puede salir bien librado del proceso infeccioso. Finalmente destruyó el neumococo y no se enferma el paciente. O si se enferma, la respuesta inmunitaria le puede ayudar a recuperarse más rápidamente. El problema es que si más adelante vuelve a infectarse con el neumococo y este neumococo es una variante diferente, esos anticuerpos que se formaban contra la variante anterior no tienen ninguna eficacia. Y aquí está el riesgo, porque si no hay ninguna eficacia, este neumococo puede originar la enfermedad al individuo hasta que este pueda producir la respuesta correspondiente y pueda neutralizarlo. Pero en este trayecto ya está el riesgo. Ya que el paciente puede tener una enfermedad seria o hasta morir, como ocurre con cierta frecuencia en el antiplano, en los meses de invierno, cada invierno en nuestro Perú. Y en el caso de las bacterias intracelulares, la inmunidad inalta es fagocitosis, células NK, y en el caso de la inmunidad adquirida es esencialmente la inmunidad mediada por células. Y esa inmunidad mediada por células porque los anticuerpos no son capaces de penetrar dentro de una célula intacta. Entonces, ¿quiénes sí pueden identificar a una célula intacta? Un hipocito TCD8-Citotoxic. Y puede liberar sus gránulos y destruir a la célula infectada por la bacteria. ¿Qué otra célula puede ser importante? CD4. ¿Por qué? Porque esta célula libera interferon gamma, activa macrófago y es el macrófago quien puede destruir entonces a la bacteria intracelular. Esta es la vía que hemos visto para virus, también funciona para bacterias intracelulares. La interacción entre el macrófago y la célula NK vía IRE-12 e interferon en ese sentido. Y entonces, cuando el macrófago es activado por la célula NK vía el interferon gamma, el macrófago puede ser capaz de destruir el fobocito. A veces esto es posible, pero a veces esto no se da. Y en ese caso se requiere entonces la participación de las células TH1. Entonces, las células TH1, una vez que reconocen el antígeno, se activan, se diferencian hacia el TH1, produce interferon gamma, activa el macrófago y el macrófago puede destruir lo que ha fagocitado y que antes de ese evento no podía hacerlo. El papel de la célula B aquí es la producción de anticuerpos para favorecer también el proceso de oxonización y fagocitosis. En el caso de cómo actúa CD8, CD8 reconoce a la célula infectada y luego actúa directamente sobre ella. En cambio, a la célula TCD4 le presentan el antígeno y a través de una citocina interferon gamma activa esta célula para que la destruya. En cambio, la célula TCD8 actúa directamente sobre la célula infectada. No actúa a través de una citocina. Actúa sobre, hemos visto, granzimas, perforinas, para poder destruir la célula infectada. ¿Cómo evade la respuesta inmunitaria a las bacterias intracelulares? Existen varios mecanismos. Tres de los principales es inhibición de la formación del favorizosoma. Es decir, la bacteria es fagocitada, pero cuando el lizosoma se acerca para la formación del favorizosoma, el micobacterio impide esa formación. El otro mecanismo es escaparse. Se forma el favorizosoma, pero se escapa la bacteria. En el caso de la histeria, monocitogénesis. En el caso de micobacterio leprae, inhibe el estallido respiratorio. Entonces, como vemos, la bacteria tiene mecanismos que le permiten ganar tiempo para seguir multiplicándose y para poder seguir para poder seguir infectando a nuevas personas. Para terminar con la respuesta inmunitaria frente a microorganismos, tenemos la respuesta inmunitaria frente a protosuarios. Frente a protosuarios, cuando hablamos de protosuarios extracelulares, dos mecanismos son importantes. Por un lado, la activación del complemento, vía eterna o vía de leitinas y la fagocitosis. En el caso de la fagocitosis, por ejemplo, una de las de los protosuos que puede ser fagocitado y eventualmente destruido, eliminado, por ejemplo, tenemos nosotros a toxoplasma, toxoplasma gondii. Entonces, cuando una persona es infectada con toxoplasma gondii, durante un tiempo está circulando el parásito en nuestro organismo. hasta que llega un momento dado en que el toxoplasma desaparece. ¿Y el toxoplasma dónde se va a localizar? En tejidos. Ahí es donde trata de evitar este proceso de fagocitosis. Y ahí entra un estado de dormancia y se forma el quiste en el individuo. Y en ese estado el quiste no expresa antígenos de superficie y por lo tanto no es detectado. Y ahí puede existir durante mucho tiempo ese quiste de toxoplasma gondii. Cuando el paciente ingresa a un estado de inmunodepresión de la respuesta inmunitaria el toxoplasma detecta esa inmunodepresión y se activa. Y en ese momento puede reinfectar al individuo. Generalmente los casos de toxoplasmosis son por reinfección. Yo se ha visto mucho en los casos de individuos infectados con HIV. El individuo con HIV se infectó en la época en que estaba inmunocompetente se resolvió su proceso de toxoplasmosis se infectó con el virus tuvo su tratamiento llegó a la última etapa en la cual le hace SIDA y en ese momento cuando comienza a declinar TCD4 y TCD8 el toxoplasma detecta esa caída en células y lo que hace es ser reactivo. Y origina entonces esa enfermedad en ese paciente con infectado con HIV y en algunos casos le puede llevar a la muerte sobre todo si tiene localización cerebral. Otro mecanismo también conocido es de inmunidad inacta es la acción de neutrófilos y esto se puede hacer muy bien in vitro cuando uno enfrenta los estallidos larvales del quilosoma manzoni contra neutrófilos se observa una destrucción paulatina de los estallidos larvales lo primero ocurre cuando se enfrentan estos estallidos larvales con eosinófilos nuevamente existe una destrucción de esos estallidos larvales esto funciona muy bien en el laboratorio pero cuando estamos en vivo estos mecanismos no funcionan tan bien porque hay que considerar que en esas condiciones el parásito tiene estrategias de evasión de la respuesta inmunitaria esta diapositiva está basada en un experimento realizado en los 90 en la cual se empleó como modelo experimental del ratón y se utilizó como agente infeccioso al ismane medio el agente causal de la ismaniasis en el viejo mundo a una cepa de ratones a la cual se le llama balc se le infectó con el ismane medio y a otro grupo de ratones de otra cepa que no se llama balc se le infectó también con la misma dosis las mismas condiciones que este grupo de ratones de balc con el ismane medio de tal forma que simultáneamente teníamos en el bioterio un grupo de ratones balc infectados con el ismane medio y otro grupo de ratones que no eran balc infectados también con el ismane medio se ve en el tiempo se ve en el tiempo que los ratoncitos de la cepa balc se morían y en cambio los ratoncitos de la cepa que no eran balc se recuperaban cuando se hace el estudio de las poblaciones de células linfoides de ambos grupos de ratones se encontró que los ratones balc el linfocito T CD4 virgen específico para el ismane medio se diferenciaba siempre hacia TH2 y TH2 secreta IL4 IL10 IL4 IL10 tienen un efecto inhibitorio sobre la producción de interferón gamma y si no se produce interferón gamma no se activan macrófagos y si el macrófagos va a ocitado pero no se activan que va a ocurrir que el ismane medio en el interior del macrófago se va a multiplicar y va a llegar un momento dado en que va a estallar va a romper el macrófago y ese ismane medio va a infectar a una nueva célula y así hasta que finalmente afecta muchos órganos y los animales terminan muriendo en cambio cuando se analizó la población linfoide de los ratones que no eran de la cepa balc y que se recuperaron se encontró que la subvolación a la cual se diferenciaba el TCD4 virgen era TH1 y esta TH1 producía interferón gamma y este interferón gamma antiguo los macrófagos entonces los macrófagos que habían faucitado al ismane medio destruían al ismane medio y con el tiempo la eliminaron el resultado final es que esos ratoncitos se recuperaban era la época en que solamente se conocían las poblaciones TCD4 TCD8 linfocitos NK linfocitos B y dentro de los TCD4 se reconocía TH1 y TH2 no se reconocía TH9 no se reconocía 17 etc entonces esto parece blanco negro es decir que los que tienen TH1 siempre se van a recuperar los que tienen TH2 se van a morir el asunto es más complejo que eso pero dio pistas dio luces para poder ir entendiendo que es lo que estaba ocurriendo en la respuesta frente a un agente asfixioso del tipo intracelular en el caso de los enmintos o gusanos es importante la respuesta a TH2 no tanto a la TH2 sino a la TH2 ¿por qué? porque esta está asociada con la generación de citocinas de parte del piofocito para que haya el cambio de isotipo de IgM a IgE esa citocina es IL-4 ¿por qué es importante la existencia de IgE? porque esta IgE en nuestro medio en países como el nuestro va a tener como función reconocer antígenos presentes en la superficie del pinto pero ya sabemos nosotros que el que el anticuerpo se una a un antígeno a un microorganismo no hace que este microorganismo desaparezca necesita un elemento efector y el elemento efector es una célula también se va a generar como parte de esta respuesta TH2 y L5 y L5 va a ser entonces una citocina que va a generar una eosinofilia un aumento de eosinófilos en el lugar donde se le necesite entonces este eosinófilo tiene un receptor FC y eso va a permitir que esta célula entonces pueda acercarse al elemento y pueda verter su contenido su gráfico y de esta forma entonces poder destruir a este elemento este proceso es un proceso que en el papel funciona muy bien y de hecho que hay modelos experimentales que muestran de que ese es el mecanismo pero en estos modelos experimentales no siempre se ve el otro lado es el lado del parásito el parásito también tiene mecanismos para evitar ser destruido entonces en el caso de los parásitos en el mitos es importante la respuesta TH2 la producción de L4 y L5 y G y los eosinófilos y esto tiene como consecuencia la destrucción de los parásitos vía de CC en el caso de Nismania que es el modelo que presentamos hace un momento las células van a producir TH1 van a producir interferón gamma se activan los fagocitos y entonces estos van a destruir al parásito que ha sido fagocitado y en el caso del plasmodium lo importante son las células TH8 que van a reconocer a las células infectadas por el parásito van a activarse macrófagos para poder destruir a las células infectadas por estos parásitos los mecanismos de evasión son similares a los que hemos visto anteriormente algunos parásitos tienen variación antigénica cuando ustedes revisen si es que no lo han hecho el ciclo evolutivo del plasmodium van a ver que el parásito va a pasar por esporozoito esquisonte hepático merozoito trofosoito gametocito etc y en cada de estos estadios son diferentes morfológicamente también son diferentes desde el punto de vista antigénico es decir antigénicamente están expresando moléculas diferentes y eso también es un mecanismo de evasión lo propio ocurre con los estadios por los cuales pasan trifonosoma cruzico recuerden ustedes el amastigote recuerden ustedes el tripomastigote no solamente hay un cambio en la morfología sino también un cambio en los antígenos que expresa cada estadio y un clásico dentro de la variación antigénica es la tripanosomasis africana no está presente obviamente en nuestro continente está en África el parásito tripanosoma brus es un parásito que va cambiando en el hospedero de los antígenos de superficie entonces en esta gráfica ustedes tienen el eje Y los millones de tripanosomas por mililitro de sangre y en el eje X el tiempo entonces ustedes lo que hacen es de los pederos van tomando muestras de sangre cada cierto tiempo y van viendo la población de parásitos y van viendo que sigue una una curva de ascenso o descenso ascenso o descenso y en cada curva va a expresar una molécula antigénica diferente en este caso para ejemplificar la encuesta de un color azul está rosada y está verde y está negra entonces cada variante va a expresar una molécula diferente entonces cuando ingresa el parásito va a expresar una molécula el sistema inmunitario va a reconocer esa molécula después de un tiempo cuando el hospedero reconoce esta molécula y produce anticuerpos contra esta variante 1 ya el parásito modificó esta proteína de superficie y ya está produciendo otra molécula entonces esos anticuerpos contra la variante 1 no son importantes porque ya la variante 1 no existe o ahora existe la variante 2 cuando el hospedero produce anticuerpos contra la variante 2 ya el parásito produjo la variante 3 y siempre el parásito está un paso adelante claro eso tiene un límite pero un límite bastante grande para el parásito porque se estima que son aproximadamente mil segmentos génicos capaces de codificar entonces un pecto antigénico diferente o sea antes que se vuelva a repetir entonces esos pectos antigénicos tienen teóricamente la posibilidad de cambiar mil veces y durante ese tiempo el parásito entonces se está distribuyendo se está replicando en otros hospederos que finalmente es el objetivo que tiene el parásito y para concluir las vacunas yo quiero seguir aquí que ustedes presten atención a que una cosa es una vacuna y una cosa es un biológico para proteger a los pegueros ¿qué es una vacuna? una vacuna es un elemento un producto de un microorganismo que se introduce en un vertebrado en este caso el humano para proveer la protección pero si ustedes introducen en el humano por ejemplo anticuerpos preparados en otro humano o anticuerpos preparados en un animal no lo están vacunando lo están inmunizando están proveyendo un componente que lo va a proteger durante un tiempo a la persona pero que no tiene como origen el microorganismo sino tiene como origen una respuesta frente al microorganismo eso es diferente si eso es diferente y al principio la vacunación es bastante sencilla ustedes introducen la vacuna en el tiempo cero el individuo hace una respuesta reconoce al al biológico la vacuna produce una respuesta que puede ser humoral y celular alcanza su punto máximo y luego comienza a declinar pero que queda en la célula de memoria y esas células de memoria pueden persistir por semanas meses años o décadas cuando ese individuo tiene una infección natural por el agente contra el cual se quiere proteger esas células de memoria rápidamente reconocen al agente infeccioso hace una respuesta rápida en poco tiempo y hace una respuesta mucho más efectiva que la respuesta primaria en algunos casos se necesitan un refuerzo o dos refuerzos pero en esencia el principio de la vacunación se mantiene la inmunización y hablamos de inmunización en términos genéricos no de vacunación sino de inmunización puede ser pasiva y activa puede ser la inmunidad innata o adaptativa o adquirida y esta adquirida puede ser natural o artificial cuando es natural cuando pasa por ejemplo de la mamá al bebé esa es una inmunidad natural de tipo pasiva porque está pasando de la mamá al bebé el bebé no lo ha formado lo ha formado la mamá puede ser activa si puede ser activa cuando el bebé se enferma por ejemplo si el bebé se enferma está produciendo una infección natural no sabemos el curso que va a tener esta infección el bebé puede resolver la infección o puede sucumbir a la infección ahí está el riesgo de que la infección lo pueda lo pueda matar en cambio cuando es artificial puede ser pasiva o activa pasiva cuando le transferimos anticuerpos por ejemplo y activa cuando lo inmunizamos una persona por ejemplo que sufre un accidente puso cortante con un objeto que ha tenido contacto por ejemplo con el virus de hepatitis B y no se sabe el estatus inmunológico del paciente entonces ¿qué convierte? inmediatamente darle una inmunidad adaptativa artificial pasiva creamos anticuerpos formados en otro individuo para que esos anticuerpos neutralicen el virus vengan los famositos los sacan de circulación y no hay entonces virus luego ya se le puede inmunizar para que tenga una inmunidad activa entonces es una diferencia importante entre inmunizar y vacunar las vacunas pueden ser atenuadas o sea el germen está vivo pero está atenuado o ha perdido su virulencia puede ser bacteriana o viral la bacteriana el ejemplo típico es la vacuna contra la tuberculosis el vacilo del calmeti-guerín en las víricas tenemos varias la vacuna contra sarampión por ejemplo es una vacuna a virus vivo pero atenuada polio recuerden los casos que han habido en la última década por polio vacunal y inactivas o el germen entero está muerto bacterianas en el caso de la vacuna contra pertussis viral en la vacuna contra polio pero inyectable y o pueden ser algunas fracciones provenientes de el agente infeccioso dentro de las fracciones pueden ser proteínas pueden ser polisacaridos hasta hace algunos años se usaban casi exclusivamente polisacaridos para algunos agentes tipo neumococo o meningococo con el problema de que dan escasa memoria y el isotipo es predominantemente IgM hoy en día se prefieren las vacunas conjugadas el polisacario se conjuga con una proteína y hoy tenemos estas vacunas con tremófilos meningococo y neumococo y estas vacunas DNA son las vacunas que constituyen el potencial de progreso que tiene la vacunología sin embargo se descubrieron en el año 2000 los primeros ensayos se hicieron en el 2004 2005 los ensayos han llegado hasta fase 2 pero no existe todavía ninguna vacuna DNA que pueda ser usada en humanos todavía es una deuda pendiente para las vacunas estas vacunas a diferencia de lo que hemos visto con anterioridad es el DNA del agente infeccioso el que se inocula a los PN no es todo el DNA es el gen o los genes que codifican las proteínas contra las cuales se pueden formar anticuerpos o se pueden formar linfocitos T, C de 4 posibles si nosotros tenemos por ejemplo una bacteria que codifica una proteína que da protección lo que podemos hacer es tomar ese gen de la bacteria e inocularlo a la persona en la persona ese gen va a codificar para la proteína esa proteína que se secreta va a estimular la respuesta moral y celular entonces esa respuesta moral y celular la protegemos contra cuando ingrese el agente infeccioso en el terreno teórico es bastante claro como funciona la vacuna de DNA pero lamentablemente no han pasado a la fase 3 que es la etapa crítica cuando se trabaja con vacunas no les voy a pedir a ustedes que se aprendan de memoria el programa nacional de inmunizaciones pero si tienen que buscar encontrar cierta lógica en la fecha de vacunación cuando nacemos dentro de las primeras 12 horas tenemos que ser vacunados contra hepatitis y tenemos que ser vacunados contra tuberculosis luego a los 2, 4, 6 meses tenemos que ser vacunados contra diphtheria, tetanus, pertusis, hemófilos, influenza y hepatitis B a los 7 meses podemos empezar a ser vacunados contra influenza estacional a los 10 años aproximadamente somos vacunados o son vacunadas las niñas o los niños contra el virus papiloma humano esa es una vacuna nueva recién a partir del año pasado se ha introducido ¿por qué necesitamos tener un refuerzo contra diphtheria y tetanus a partir de los 18 meses a los 4 años? ¿por qué la vacuna contra el sarampión esta triple viral se aplica a partir del primer año de vida y no antes por ejemplo? esas son preguntas que deberían ustedes formularse y tratar de responder y finalmente ustedes deben tener siempre presentes las vacunas que deben ustedes tener al día en su calendario de vacunación las 3 contra hepatitis B el esquema 016 o el esquema cortado y los refuerzos recuerden que eso no es una vacuna para toda la vida necesita un refuerzo cada 5 o 10 años y la otra vacuna importante es diphtheria y tetanus para el personal de salud y dependiendo del área geográfica donde se encuentren ustedes necesitan una vacuna contra fiera amarilla por ejemplo eso sí es importante entonces tenerlo como preferencia y las propiedades de las vacunas son inocuidad son protectivas y generalmente dan buenos niveles de protección los mecanismos son los que hemos visto generación de anticorpos neutralizantes y la respuesta de su moral producción de células tan protectivas y dentro de las consideraciones prácticas normalmente el costo por dosis es muy baja el estado provee gratuitamente las vacunas los efectos colaterales son escasos normalmente son fáciles de administrar y la estabilidad es bastante alta un dato por ejemplo la vacuna triple bacteriana la DPT que ahora se asocia con hemófilos influencia y hepatitis B cuando le está operando la compra en gran cantidad cada dosis cuesta aproximadamente 10 centavos de dólar o sea que es desde el punto de vista económico lo que dice acá es bajo costo y el beneficio es enorme los efectos colaterales son generalmente también escasos o inocuos y con eso creo que hemos terminado a ver lo que dice